hola amigas continuamos con nuestras puntadas para esta bonita niña granjera y vamos a hacer las puntadas para los dos girasoles pero vamos a iniciar con este de acá para ello yo aquí dibujé un pétalo y estoy trabajando con líneas verticales y con mi aguja ensartada con hilo sencillo voy a rellenarlo con líneas juntas y posteriormente voy a cambiar de color y ensartar con hilo sencillo igual mi aguja bien amigas ahora con otro color y mi aguja ensartada con hilo sencillo voy a empezar en esta parte dejando un poco de punta en el pétalo y voy a levantar la primera línea que tengo y la última que es en donde voy a salir para fijar en la orilla del pétalo ahora salgo enseguida y levanto las líneas que tengo acá y una más hacia el centro y levanto una antes de la de la que levanté en la vuelta anterior y salgo a la orilla en la siguiente vuelta igual tomo todas las líneas y una más que tengo hacia el centro todas las líneas que tengo acá y uno hacia el centro levanto una antes y todas las demás hacia la orilla fijo y vuelvo a salir aquí nos va a quedar como un triángulo levanto todas una más hacia el centro ahora una más hacia el centro de todas las que tengo acá paso por abajo de todas las líneas y lavo en la orilla nuevamente vuelvo a salir paso por todas si notan aquí ya solamente nos queda la de abajo entonces ya prácticamente si ya estamos a una en el centro entonces volvemos a iniciar pasando por encima de lado a lado del pétalo para iniciar la nueva figura que sería que levante una y la última de acá en el siguiente paso por abajo y agrego una más de las líneas que tengo hacia el centro levanto una antes de la última que tengo en la orilla y así voy a ir disminuyendo hasta formar el triángulo tomo todas las que tengo en la orilla y una más y levanto una antes y paso por abajo de todas ellas ahora enseguida vuelvo a hacer lo mismo hasta que nos quede una en el centro si notan ahí ya va disminuyendo para formar el triángulo amigas esta apuntada la pueden utilizar en una hoja también ahí en el girasol que yo trabajé no se logra apreciar mucho la figura porque los pétalos son muy pequeños pero ya en estos dos colores y ya el pétalo un poco más grande ya se ve mejor entonces así es como vamos a avanzar aquí si notan ya nada más nos queda nos quedan dos líneas pero bueno tiene que quedarnos una si nos quedan dos no importa ya es hora de pasar a la siguiente figura ahí está amigas es así como nos va a quedar o nos tiene que quedar el pétalo para el girasol recuerden que se va recorriendo una línea de lado a lado para quedar en punta haciendo un triángulo en los centros quedan unas grecas ahí espero que les haya gustado amigas es la apuntada del girasol pequeño y en el siguiente video ya nada más veremos la apuntada de este girasol espero que les haya gustado amigas les envío un cordial saludo también no olviden compartir o añadir a a sus favoritos si gustan pueden regalarme un like y también no olviden enviarme solicitud al grupo en facebook que es ahí donde verán los diseños para que los puedan realizar en su casa y bueno nos vemos para la próxima bye